... Quiero primero que todo felicitar a la ciudad, al señor presidente, al señor ministro, al alcalde, al general Palomino. Pero este comienzo de la estrategia es un trabajo conjunto muy fuerte y hemos tenido muy buenos resultados iniciales en la reducción del crimen. Espero que es muy esperanzador ver cómo este programa ha comenzado con mucho éxito y estoy seguro que lo va a tener. Cuando regrese a esta ciudad quiero ver que este piloto que está comenzando tenga todos los resultados positivos y los va a tener porque tiene todas las razones y los elementos claros. Ustedes tienen una ciudad hermosa que se merece no solamente una reducción en el crimen sino que siga siendo más hermosa. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.